Si queréis una más, yo le doy una más. ¡He picao! Está tan bonito, venga, poches, no hay más que hablar. Una más y ya sí que me voy a hacer la cena, que si no... ¿A dónde va Recklu? A ver, Recklu, ven, ven. Ven. ¡No! Ven aquí, ven. ¡No! ¡Qué p... Se ha puesto nervioso. Y el Recklu igual. ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡A volar! ¡No! ¡He dicho que a volar, coño! ¡Sí, siempre! ¡Ay, qué bueno! ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? No me he dado ni cuenta. ¿Por dónde me ha venido? ¡Hostia! ¿Te vas a quedar campeando? ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Ojo, eh! ¡Ojo con el Arcano que está violento! ¡Oh, chaval! ¡No! ¡Perfecto! ¡Chicos, sonreír! ¡Oh! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Arcano! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero ahí las cajas no ocurre! ¡Ah! 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 ¡Soy Fili Memo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Este nivel no! ¡Este es el de las escopetas estas de... ...de Wachipei Nananay! ¡Esto es una mierda de armas! ¡Nananay, nananay, nananay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Ah! ¡Dos guías! ¡A volar! ¡A la playa! ¡Ven aquí, patito! ¡No huyate de mi cobarde! ¡Uy! Se me ha peinado, ¿eh? ¡Ay! ¡Volta ese arma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! 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 ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡No! ¿Qué ha pasado? Pues que estaba cayendo... ¡Y ese pato que he visto! ¡Oh! ¡No! ¡Creo que no me da! ¡Creo que no me da! ¡Creo que no me da! ¡Qué shot! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Me caigo! ¡Hay un arcano peligroso por aquí! ¡Mua! ¡Je! ¡Mua! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡La mina que no la he visto! ¡Me cago en su puta madre! ¡Je! ¡No! ¡Uf! ¡Vamos, chavales! ¡Que podéis! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Me ha quedado el gancho ahí colgando y todo! ¡Je! 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 ¡A ver! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Buah! ¡Buah! ¡No! 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 ¡No tengo balas! ¡No hay balitas! ¡Aaah! ¡Buah! ¡Me la he tirado a mí mismo! ¡What the fuck! Si arcano quiere eso, te lo cambios. Eso fue por la pistola. ¡Mira! ¡Tiene complejo de Lisa! ¡Ojo! ¡Uy! Yo tengo que matarlo, ¿eh? ¡Oh! ¿No se ha dado cuenta todavía? Vale, ahora sí. Sí, sí, sí me he dado cuenta, pero no sé si me he dado a tiempo, ¿no? Ven aquí. ¡Arcándome! ¡Oh! ¡Adiós! ¡No! ¡Ole! ¡No! Ven, asoma. ¡Oh! No, trataba de alargarlo inevitable. Madre mía. A ver. Hay arcano, hay arcano. ¡Hala! ¡Pedra, pedra! Pedra, pedra, ¿eh? Pedra, pedra. ¡Hostia! Voy recuperando reflejos. ¡Ojo! A ver. Uy, qué susto. Digo, ostia, me había partido. ¿Dónde estoy? ¡Pero anda ha sido! Pues no lo sé, la verdad. Dame un puntito, dame un puntito de más cercano. No sé lo que ha ocurrido. Dame, dame. Dame un puntito de más cercano. ¿Pero eso? ¿En qué consiste lo del libro? Es que no lo entiendo. Pues que eso te da dos puntos. Si consigues ganar la partida... No, porque si yo me he suicido. ... te da dos puntos. ¡Ah! Pues si yo me he suicido, ¿no? Si te suicidas, no. Pero no sé si te ha dado tiempo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que se me ha dado tiempo! ¡Pero eso! ¡Pero, bueno! ¿Qué coño? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he explotado? A ver. ¡Jajaja! ¡Jaja! 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 o de ésta no las atraviesa la de la llave no respetamos ya ni el luto como te ha puesto si estáis jugando conmigo mira te cambio el rifle por el pato ojo que casi me manda la verdad a ver a ver y ojo ojo pero qué coño a la orilla del río ojo no adiós a tomarla jajajaja casi me la lio el solo jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja jejejejejejejejea asterpen p jajajajaja jajajajajaja jajajaja ojo ¡Me muero! ¡Tengo un AK! ¡Adiós! ¡Soy el pato loco! ¡No me jodas! ¡Adiós! ¡Casi! Además, he caído en el medio y he dicho, hostia, de aquí ya no puedo salir. ¿Qué es esto? Son petarditos, pero si te dan te revientan. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto sí me gusta. ¡Adiós! Lo bueno es que te da un montón de... Si pulsas rápido el botón de disparar, hay que correr más rápido. ¡Aaah! ¡Madre! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡El buen Boon Light Jax! ¿Cómo me has dado ahí? ¡No lo sé! ¡No! ¡La Virgen Santísima! ¡A ver! ¡El reclux, ojo! ¡No! ¡Has ganado otra vez! ¡Sí! ¡Y de sobra! ¡Hostia, chaval! Oh, la virgen Oh, qué bueno Este juego mola, eh Este juego me flipa, chicos Me flipa La comparto con vosotros Eh, mi copa, quiero mi copa Un whisky con cola Muchas gracias, caballero ¿Cómo se puede robar la copa? Así ¡Ah! 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 ¿Dónde es esto? ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Mi opa! ¡Un whisky con cola! ¡Ojo! Pues hay una movida que se puede atravesar el techo Que me lo explicaron ayer y es Te deslizas, ¿vale? Haces este movimiento Y a la vez saltas y te mueres O sea, saltas y te haces el muerto ¿Haces así? ¡Hostia! Pues bueno, pues haciendo eso todo junto O sea, te deslizas Y cuando estás deslizándote salto Y el botón de morir Así ¡Sí!